Música Por allá ¡ey fuerte! Música Donares pa' aquí I don't know Donares pa' aquí Vamos a ver que lo que es I don't know Donares pa' aquí Con la vacante Por traicionera I don't know ya no hay envío, mami, ya no hay reventa y ya no hay dólares pa' ti ya no hay más viajes para vinenca y ya no hay dólares pa' ti para ella le gustan los euros porque están a 50 y ya no hay dólares pa' ti papi, mándame tres mil y ya no hay dólares pa' ti tres mil, a cuando tú vas a poner tu carro y ya no hay dólares pa' ti tan papi nada más para un perfume y ya no hay dólares pa' ti un perfume Victoria's Secret y ya no hay dólares pa' ti mami, pero Victoria's Secret y ya no hay dólares pa' ti y yo te daba y tú lo estabas botando y ya no hay dólares pa' ti como un chamaquito tú lo estabas botando y ya no hay dólares pa' ti y una jimpeta a la maldita le compré y ya no hay dólares pa' ti y en la vega se paseaba con Arche y ya no hay dólares pa' ti pa' que lo bailes en la discoteca y ya no hay dólares pa' ti la patronal es del Valle si se la suena y ya no hay dólares pa' ti a nombre de presidente y ya no hay dólares pa' ti 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 ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! Dicen en la calle que lo que no te mata te hace más fuerte se leen a los haters piensan que ya caí Dicen en la calle que lo que no te mata te hace más fuerte se leen a los haters piensan que ya caí pero siempre vengo de atrás ¡A la luz! Yo soy quien tiene el control él que tiene el timón soy el capitán de un grupo de muertos que es mi tripulación Siempre vengo de atrás, sueno ratata, prendo la bocina y te rompo el bajo Si yo soy quien tiene el control, el que tiene el timón Soy el capitán de un grupo de muertos que son mi tripulación Renguió la locomotora Siempre vengo de atrás, sueno ratata, prendo la bocina y te rompo el bajo Si yo soy quien tiene el control, el que tiene el timón Soy el capitán de un grupo de muertos que son mi tripulación Siempre vengo de atrás, sueno ratata, prendo la bocina y te rompo el bajo Si yo soy quien tiene el control, el que tiene el timón Soy el capitán de un grupo de muertos que son mi tripulación Esta noche se hizo historia real, real Venga, va, cola ¡Venga, va, cola! ¡Venga, va, cola! ¡Venga, va, cola! La cariño, venga La cariño ¿Oye, qué chulo? La, esta, 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 ara voy a aprender Bajando como ven No está claro conmigo que improvisando que yo lo sé hacer Es que yo nunca escribo, tengo muchos testigos Que cuando me tolo el estudio me sale la vaina en el sonido Esto me sale fácil, como si fuera gratis Porque tengo la música en un jocero que a mí me está bajando Es que Dios me dio el don de la improvisación Es que yo lo hago fácil cuando cojo el micrófono Tengo ganas al restaurante, ya llegó el criminal Aún me cree que tiene la punta y la música para brillar Música hasta el 2020, la parada se siente Besando conmigo si quiere yo se lo acepté Porque solo me es fuerte el que está matando El que no muero uno y el que sabe del mambo Voy ahora en mi bola, en Bojana al restaurante No está claro conmigo que el fuerte viene a matarlo Tata, 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 tata Tata, 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 tata Tata, 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 tata Corre improvisando del dueño del mambo Tú estás claro conmigo, que todo el tiempo yo estoy cambiando Tengo veinte colores, vainas de distintos sabores Más que tú te enamores de todos ya mis colores Pero así ellos se quedan a un lado, y que están pegados Haciendo todos los discos, parecidos y todos pegados Todos parecen iguales, por eso ellos no son rivales Porque ellos razonan simplemente como animales Pero yo tengo un cerebro, que Dios me dio pausalo Aquellos que me tiran, puede ser que puedan llevarlos Al darío con tu hera, con pilas de huesos rotos Que no te cures conmigo, porque tengo con la foto con el ratata no 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 El papá de los bomberos 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 A ver si te quedas conmigo Aquí está un mega Improvisando Otra vez fuerte Poniendo el mambo Esta tarima hace cinco años Que el omeguita la estuvo visitando Y otra vez estoy en el valle de nuevo Por eso soy el papá de los bomberos Y tú estás claro que el omegas tiene calle Al que no le gusta que se traje Es que no hay nadie que este mambo halle Quiero una bulla de la gente del valle Me están robando la joya Me falta una ¿Quién fue el que la ha cogido? ¡Chelaco! Está bien, está en completo El papá de los bomberos ¡Chelaco! ¡Chelaco! y 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 Aparecerán los que hablarán mal de mí, pero yo no estoy pa' ti. Ellos jugarán por lo más sagrado que tú tengas, de lo que ránquita. Aparecerán los que hablarán mal de mí, pero yo no estoy pa' ti. Ellos jugarán por lo más sagrado que tú tengas, de lo que ránquita. Sueño, un talento que no tiene nombre, no tiene ni un horizonte. Sueño, el músico no tenga cola como el pintora. ¡Vamos, vamos, vamos! Sueño, un talento que no tiene nombre, no tiene ni un horizonte. Sueño, que mi música no tenga cola como el pintor de pistola. De verdad que estoy adelante, ustedes son testigos. Por eso me he buscado y hay pila de enemigos que me tiran. Hablan de mí y quieren copiarme. Pero el Omega es indiferente porque al hablar pongo nota diferente. En el Pacífico, Omega es único. Y ese explícito escrito está, que el Omega ya acabó con dos. Y lo que están escuchando, eres mi voz, así sofoquen. Se sientan, se mal, porque el más criminal es que ya lo viene a matar. Cojan cola, el Omega y auto la viola. Y ustedes no son de nada. Cojan cola. El más criminal. El más criminal. Dime a ver qué es lo que da la luz como el que quiere jugar conmigo. Dime a ver qué es lo que da la luz como el que quiere jugar conmigo. Dime a ver qué es lo que da la luz como el que quiere jugar conmigo. Dime a ver qué es lo que da la luz como el que quiere jugar conmigo. Sueño. Un talento que no tiene nombre, no tiene ningún horizonte. Sueño. Que mi música no tenga cola, no, no, mi de ti cola. ¡Vamos, mambo! ¡Vamos, mambo! ¡Vamos, mambo! ¡Ahora es! ¡El fuerte! ¡Creando la moda! ¡El fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Mambo con esto! 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 ¡Mambo! ¡Mambo con esto! ¡Mambo con esto! ¡Mambo! ¡Mambo con esto! ¡Mambo! ¡Mambo con esto! ¡Mambo con esto! ¡Mambo con esto! ¡Mambo con esto! Son tan solos, toque el vacío Entre tú y yo, no estamos tan lejos Agarra mi mano que yo voy a agarrar la tuya Y verla dejo que te copas